bueno amigos pues muchas personas me están preguntando que vara es la que estoy usando para el spinning con artificial pues esta es una pues este es el nuevo modelo de la ogly stick que han sacado ahí está es una ogly stick pero este es un modelo nuevo esta es una chase pierre ogly stick in short celeste y esta es de 7.6 ahí está y esta es de 7.6 no sé si lo pueden ver ahí y es una medium pero realmente amigos está bien delgada y se siente bien fuerte yo por mi parte yo sé que muchas personas no les gustan porque son carretes muy pesados pero como digo yo esto es bueno bonito y barato ok no hay que pagar mucho por una buena calidad así que para mí estaría perfecto y sé que para muchos de ustedes también yo lo tengo en uno bien grande porque siento que me le da mucho más poder a la vara para mí el peso no es un problema así que si usted le es un problema pues un pain más liviano estaría perfecto ahí está amigos tengo algo aquí pues son las 7 y media de la mañana y aquí estamos ya en la pesca miren qué trucha más bonita es ahí está amigos estamos frente al skyway ahí está el skyway el sol está saliendo y aquí estamos ya cogiendo truchas amigos bueno recuerden que ahora mismo las truchas no se pueden llevar así que hay que soltarlas ahí está super amigos ahí está amigos eso me parece un buen robado muy buena picada es amigos escuchen como canta super amigos ahí está está peleando super bien miren qué buena picada es amigos wow vamos a trabajarlo poquito a poco es un robalo amigos ya lo vi es un robalo ok ahí está ya está cansadito míralo ahí viene qué me dicen amigos aquí estamos amigos miren eso tremenda picada tremenda picada tremenda picada ahí está amigos ahí está amigos para ustedes un robalo de las siete y media de la mañana amigos qué me dicen qué me dicen súper amigos está súper pues vamos a soltarlo y vamos a seguir amigos ok vamos a soltarlo y vamos a seguir rápida 跚 aquí está amigos Super, super. Ahí está el otro, amigos. Ahí tengo otro robalo, amigos. Bienvenidos a la Florida, amigos. Aquí estamos. Miren eso, amigos. Ahí está. Pues ahí lo tenemos. Otro robalo, amigos. Miren qué chulada esa. Ahí está, amigos. Este lo hemos cogido por abajo. Y todo con este yosuri, amigos. Ahí está. Es azul, plateado y rosado por abajo. Miren eso, amigos. Ahí está. El segundo robalo y una trocha, amigos. En menos de media hora. Ahí está. Ahí mismo saltó uno, amigos. Vamos a ver. Ahí sentí una picadita, amigos. Pues a esta hora, los robalos realmente no andan muy lejos. Así que siempre es bueno también buscarlos en las orillas. Oh, ahí sentí una picada. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Es algo chico. Una trucha, amigos. Otra trucha. Ahí está. Super, amigos. Súper, amigos. Ahí está. Miren eso. Y todo con el mismo yosuri, amigos. Este yosuri realmente está acabando. Recuerden que las truchas, los robalos y los redfish en la zona del Sahués, aquí de la bahía, pues, de la Florida, disculpen. Pues hay que soltarlos, amigos. Ahí están. Super, amigos. Super. 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 Y es. Super. ¡Suscríbete! Ahí está amigos, otro rovalo, hay muy buena acción de rovalo amigos, miren esta vara como está. Ahí está amigos, puro rovalo hoy amigos, wow, muy emocionado que hoy amigos, ahí está, míralo ahí está amigos, miren qué buen, miren qué buen ejemplar es amigos, ahí está. Super amigos, miren eso amigos, todo para ustedes, wow, qué clase ejemplar este también, ahí está. Un saludo para todos y esto va para todos ustedes amigos, desde la bahía de Tampa, por allá está el Skyway amigos, y son las 8 de la mañana. Ahí está amigos, uno bueno. Otro más amigos, este parece estar mejor, mejor. Este pareciera estar mejor amigos, lo veo caminando muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Skyway amigos. Un buen rovalo amigos, otro rovalo. Un saludo para todos. Un saludo para todos y es un saludo para medicines. Un saludo para todos los pacientes paraединir un saludo Ahí está. miren este amigos este si está bueno amigos ahí van super amigos super hoy es un día de muchos robalos aquí amigos ahí está todo con el mismo Yosuri es un Mack Crystal Mino de 125 ahí está para ustedes amigos miren eso qué tamaño ese super amigos super miren ahí tengo mi ejemplar del día amigos miren qué ejemplar ese realmente si estuviéramos en otro lado ya este está legal este debe estar como 31 pulgadas ahí está desde la bahía de Tampa allá está el Skyway y son las 8 de la mañana ahí está para ustedes super amigos bueno amigos pues eso ha sido todo por el momento porque realmente es muy temprano hoy lo que he venido a hacer como pueden ver hoy vine con el kayak pero el agua pero el agua estaba realmente un poquitico turbia y eso me encanta y ya vieron el resultado así que no se pierdan el próximo video porque ahora voy a tomar agua y vamos a seguir en el kayak pero eso es para el próximo video si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos no olviden de suscribirse 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 no olviden de suscribirse